Desde la crisis financiera de 2008, un puñado de países de la región como Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela, buscaron a China para financiarse. Pero desde hace dos años, China no ha otorgado nuevos préstamos a los gobiernos latinoamericanos. En un periodo de 15 años, China le prestó a Latinoamérica 137 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 62 mil millones fueron para Venezuela, según un informe del diálogo interamericano. Pero las dificultades de China para recuperar el dinero prestado a Maduro sería una de las causas del freno de los préstamos a los gobiernos de la región, según expertos. Los países que más préstamos obtuvieron de China fueron Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina. En el momento en que empezaron a endeudarse con Beijing, estos países no tenían muchas opciones de financiamiento. Por lo tanto, terminaron aceptando condiciones no muy favorables, según expertos. Con la venta de petróleo, China se aseguraba el pago de los créditos y por esta razón no les exigía condiciones de tipo fiscal a los países, lo que llevó a un elevado endeudamiento de los países que ahora intentan renegociar sus deudas con China. Hemos visto esfuerzos de China para reestructurar los términos de algunos tramos de la deuda en Venezuela y también en Ecuador. La Voz de América consultó la opinión de las embajadas de China en Ecuador, Venezuela y Washington, pero hasta el cierre de este informe no se recibió una respuesta. Expertos coinciden en que la estrategia de financiamiento de China se ha redireccionado a préstamos directos a proyectos en los que participan sus propias empresas en Latinoamérica, en vez de líneas de crédito de gobierno a gobierno. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.